Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 0 HD Remastered Y bueno, lo dejamos por donde habíamos conseguido las salas El tema de la pieza, que resulta ser un minutero para una pieza que ya está colocada en la sala aquella del reloj Donde nos encontramos a los primeros... ¡Coño! ¿Dónde nos encontr...? ¿Pero por qué no puedo hacer el intercambio? ¡No! Que quiero que me dé Rebeca el... Vale, ahora... Vale, eso Pues eso, hay que poner el minutero en la zona donde nos encontramos a los primeros cientos del juego Y creo que de ahí sacábamos la llave del reloj He tenido que repetir alguna sección La de poner la llave del fuego para el gas en el encendedor y de ahí sacar las alas y poner las alas en la estatua blanca Y luego poner la estatua blanca con las alas en la balanza, en fin, eso lo he tenido que repetir Ahora vamos a ir... A ver... Analicemos Hay que ir... 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 Queda claro, ¿no? Que hay que ir... Vale, por aquí, hay que ir por donde los cuervos y la fuente Y por ahí se llega al lugar donde tenemos que hacer un puzzle con un reloj de estos analógicos Analógicos, o sea, un reloj de los clásicos, vaya, con las manecillas y todo eso Solo que por lo menos la solución nos la indica en un documento No en un cuadro ahí tan confuso como en el remake del primer Resident Evil A los cuervos se les mata un disparo, por cierto, pero bueno Vamos a intentar no gastar balas en la medida de lo posible Mierda, creo... Que ahora Rebecca no vendrá conmigo porque la estarán atacando los cuervos ¿Correcto? O sea, ha dado la casualidad de que han atacado los cuervos a Rebecca justo cuando le he dado a cruzar la puerta Si ocurre eso, por desgracia Cuenta como que yo solo paso por la puerta y ya está Incluso el juego como que detecta que le hemos dado a ir solos, vale Y cuando esto no ha ocurrido Es como si estuviéramos yendo solos en vez de en equipo Pero nosotros no damos esa orden en realidad, en fin Una cosa más rara Pero bueno, ya está Rebecca con nosotros de nuevo Puede que la haya puesto un cuidado rojo, no, vale Los cuervos hacen poco daño, por suerte, así que Vale, aquí hay que hacer el puzzle este Es un reloj bastante imponente Mover las manillas, sí, girar el minutero El minutero, vale El minutero va en 15 El minutero... Aquí Y lo de las horas va en 8 8 y cuarto Es lo que decía en el documento aquel, que todavía me acuerdo No hace tanto Que lo miramos, a ver Este es el 6, ¿no? 7, 8 Aceptar ¡Perfecto! Esto me recuerda al puzzle de la caja de música del Resident Evil Code Verónica Del 3, perdón, del 3 Ah, que se desbloquean las puertas No es que tengamos que coger llaves ni nada Son esas dos puertas nada más Ah, pues, vale El cierre ya se ha abierto Pensaba que eran tres puertas, por lo menos Son dos, vale Pues vamos primero por la del vestíbulo Planta alta Y luego por la otra Que va a requerir Que nos ocupemos De un viscoso Para lo cual Tengo preparados ya Mis cócteles Molotov Bien, no me han dado ahora Menos mal Y si me dan Que me den a mí a Billy Y no a Rebecca Joder Me gusta más llevar a Billy Porque es como un plan El macho alfa, ¿sabes? Que los ataques le afectan menos Y todo eso No estamos tan lejos, ¿verdad? No, 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 no Yo pensaba que nos apagaban una llave, ¿sabes? Para abrir las puertas esas Pero ni siquiera necesitamos una llave Es como Como una especie de desbloqueo automático A través del puzzle Como si estuviéramos quitando cierres electrónicos Cuando no parece ser el caso Pero bueno Por aquí, ¿no? No me acuerdo Nada De que hay aquí Nada Así que vamos Vamos a ver Zombies, espérate ¿Cuántas balas tengo? Vale Creo que podemos hacerlo ¿Dónde está? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Uh! Espera ¡Sois demasiados! ¡Sois demasiados! ¡Demasiados! ¡Malditos! ¿Están todos muertos ya? ¿En serio? No ¿Qué haces? ¡A mí! ¡A mí! ¿Por qué vas a por Rebeca, chico? Esta manía de hacerle focus a Rebeca, tío Bueno, ahora es el cometa, bueno Hago algo Putos zombies Pues vamos a tener que curar, ¿verdad? Los dos, además Alguien parece haber Alguien parece haber encendido este fuego hace poco Los libros están tirados por el suelo ¡Hostia! Otro microfilm El bella Para los microfilm ¿Para qué coño es? Pregunto Un poema La luna obedece a la tierra La tierra jura lealtad al sol Y la ley gloriosa del sol Gobierna sobre todas las cosas Es la piedra angular El culmen del infinito Por nuestras manos No pueden abrir las puertas El cielo Has conseguido Un poema ¡Oh! ¡Qué bonito! La estantería contiene documentos bien archivados No parece haber nada interesante El mismo mensaje En las dos estanterías Como si los Libros fueran exactamente los mismos En una estantería que en otra Por la ventana se divisa una densa y oscura arboleda Bueno, estaba el microfilm aquí Pero no parece haber nada más Un cuadro Es un marco sin foto Apuesto a que alguien se la ha llevado Ahora capaz que tenemos que volver aquí con la foto esa Para colocarle que se abra algún otro tipo de cerradura Capaz Bueno, yo creo que vamos a guardar Porque lo que voy a hacer ahora Va a ser jugármela un poco A ver El microfilm Creo que lo vamos a dejar además Espérate No, 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 no A ver Aquí El microfilm va a ir aquí abajo Donde están todas las cosillas Ah, maravilloso Pues en la siguiente Donde está el dicho que vamos a matar ahora A ver Ah, vale Estás un poquito lejos Rebeca, ven aquí Vale, vamos Vamos a hacerle frente a este Con los cócteles Pero vamos a guardar la partida antes No me apetece Morir y reiniciar desde ahí atrás Ok Ahora sí que tenemos que ir por donde está el bicho aquel Y sin remedio encima Cargando contenido Y son unas letritas ahí de nada Dice Datos guardados correctamente Antes incluso de que el personaje se ponga a escribir A ver Una cosa más rara Ah, tengo nueve cintas Vale, aún me quedan más suficientes Es que guardo porque Me la voy a jugar y no me voy a curar A menos que me den toque más Cuando me den toque más ya creo que será inevitable ¿Vale? Así que Vamos allá En atención, vale ¡Pierda! ¡Vale, coño! Le queda uno nada más Vale Vale, ahora es cuando hay que curarse Va por culo ¿Ha explotado? Supongo que sí Bueno, pues eso Vamos a ir por aquí Prefiero hasta la escopeta Porque No sé Tengo más balas Simple y llenamente Esta es la segunda puerta que desbloqueamos Aquí, no sé O está al ala O no sé qué va a ocurrir O O la tarjeta Más zombies En serio, tío Pues nada Escopetazo A escopetazo limpio ¡Hostia! Vale, cámara Gracias Gracias por tu ayuda, ¿eh? Ha sido muy simpática Vente detrás mía, por favor Vente detrás Vente Queda otro, ¿verdad? ¿Dónde? Yo vale Treinta balas Wow Bueno, era ese El que quedaba Parecía que quedaba uno más Es que sería Seguía gruñendo Después de haberle volado a la cabeza ¿Por qué? En fin ¡Oh! ¡Hostia! Los microfin Hay que usarlos aquí Los dos Vale, pues voy a tener que traérmelos No, espérate Tenemos uno Que tenemos el B El Láser que no tengo aquí A ver qué hay en este microfilm Usar el proyector Ver Insertar Ver, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 En la pantalla se ve una imagen muy extraña Insertar Ah, vale ¡Ah! Creo que ya entiendo Creo que usando los dos microfilms Aquí hay un código Que hay que teclear No sé en dónde Pero primero hay que usar Y... Para eso Tenemos que usar el microfila Y para eso Tenemos que ir a cogerlo Así que A por él Como parezca otro viscoso Yo creo que ya pasaré De cargármelo, ¿eh? Bueno, es que No tengo ni nada Con tres monotops necesarios Vale, ¿dónde está el microfila? Creo que estaba por aquí ¿Verdad? Sí Creo que es esto Aunque no se ve muy bien Porque lo está ocultando La perspectiva del bidón de gasolina Pero bueno No, no pasa nada Ya está Es un bidón de gasolina Que trolea como si fuera La propia cámara del juego, ¿eh? Cuidado El zombie me ha dado Por culpa de la cámara No por otra cosa ¡Ah! Ahora hay sanguijueras Aquí por la cara Como las que nos encontramos En el tren Pero bueno Eso no... No ocurre nada ya No sabía que podían haber Treinta balas En ciertos... Cartuchos de pistola Pensé que siempre eran quince Y ya está Ahora vamos a darle a ver ¡Anda! Hay algo escrito encima de la imagen de los asientos ¡Oh! Y nos da un disco Eso es lo que tenemos que usar en el auditorio El disco ¿Cómo? Imagen del microfilm Una imagen creada Superponiendo los microfilms A y B En los asientos de las salas de... En los asientos de las salas de conferencia Aparecen números Vale, ya están No hay nada más aquí dentro Creo, ¿no? Creo Que no Es un inmenso mapa del mundo No parece que sea de especial importancia Y supongo que por ahí cerca estará el ala blanca que necesitamos Lo cual conduce, si mal no recuerdo, a una parte un tanto difícil Pero no me acuerdo bien tampoco, ¿eh? Tampoco os penséis que me acuerdo porque es que no me acuerdo Por lo pronto vamos al auditorio A usar el disco Y si necesitamos pistas podemos analizar el documento que acabamos de coger No tenemos por qué volver aquí para mirar el proyector Por suerte no tenemos que darnos el semejante rodeo Otra solución sería dejar a un personaje ahí Y el otro en el auditorio Pero bueno, tampoco tenemos que recurrir a eso Menos mal Es por aquí, ¿verdad? Creo que sí Descomo... ¡Ay, no, 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 no! Era la parte de arriba, detrás de las estatuas Siempre me olvido de que es ahí Los zombies esos los he dejado vivos cuando he repetido esto Es posible que los tenga que matar en algún momento Pero por lo pronto no No estoy teniendo que dar paseos demasiado largos por ahora Eso supongo que cambiará en algún momento Si, los paneles de control en cada mesa van a ser importantes ahora para un código que tenemos que introducir, ¿eh? Leyendo sistema Acceso completado Sistema de desbloqueo activado Introducir contraseña Contraseña 2D Vale No hay ningún dispositivo de entrada por aquí cerca Vale, 2D ha dicho Vale Hay que analizar el documento Y creo que tenemos que poner la contraseña a la vez, Rebeca y yo además Si mal no recuerdo Así que nos tenemos que separar Primero vamos a ir a archivos, ¿vale? Vamos a leer el... La imagen del microfilm Vale, el 2... A ver... Vale, el 2 está cerca de la entrada Vale, espera Vale, el 2 creo que es este A ver Este de aquí Este es el 2, creo Vale, Rebeca ¡Qué mierda, joder! Rebeca te vas a ir a la D Que creo que está en la mesa del fondo Aquí, esta Vale, ahora vamos a darle Primero al de Billy Que es 2 Al de Billy Que es 2 Este Sí, es ese, ¿verdad? ¿Y ahora qué? No me jodas, ¿en serio? ¿Lo de las espadas? ¡Guau! ¡Mola! Chos, ¿esto nos permite acceder a nadie de sitios ahora? ¡Guau! Pues ya está Ya lo hemos solucionado A ver Rebeca Me cago en la puta de oros Esto Coño A ver qué hay por aquí, ¿vale? A ver qué hay por aquí Chos, lo de las espadas, tío Dios Vale Zombies Creo que tengo suficientes balas Para matarlos con las pistolas Sé que hay un zombie a la vuelta de la esquina Solo que no sé Vale, allí ¡Hala! Vale, 2 habían aquí, ¿no? ¡No! No está muerto, no Parece que sí, pero no, ¿sabes? Me engaña el hijo puta Es que hace una pose como plan de que se va a quedar en el suelo y de repente se levanta Vale Ya está Pasa Ah, vale Las puertas en este juego no son de adorno ninguna, ¿eh? Cuidado A priori no hay nadie aquí dentro Pero Hostia No hay nadie en mis pelotas Mis pelotas ¡Vamos, me recaló, tío! Coño ¡A por mí! Sacó en la puta de oros Es que está en peligro ella, coño A ver Vale Joder Joder Con la puta Que no dejes en paz, hostia ¡Oh! Puto zombie En vez de ir a por mí Le estoy disparando yo, Rebeca No está haciendo nada Y ahora sí va a por Rebeca Es que no entiendo eso Menos mal que no la ha palmado Podría haber muerto tranquilamente aquí Pero bueno, no No ha ocurrido Las primeras hierbas azules del juego Estas curan el veneno La estantería contiene instrumental, médico y fármacos Todos han sido fabricados por Umbrella Podría haber algún spray o algo así por aquí No solamente hierbas azules Estas no hacen más que curar el veneno No curan... ¡Ah, mira! Sí, ahí Justo He hecho de menos un spray Y sí, lo hay La estantería contiene medicinas varias Están caducadas No sirven de nada Casualmente el spray no lo está, ¿sabes? Notas a la unidad 1 Estamos revisando las instalaciones Parecen quedar bastantes sustancias químicas Y los tanques están todavía llenos Acabamos de llegar y nos queda mucho por descubrir Pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias Hay químicos por todas partes Pero no creo que se deba ningún accidente Sino a un desorden generalizado Cuando recondicionemos las instalaciones Tendremos que pensar qué vamos a hacer con estas sustancias Hay algo gabarateado en el reverso de la nota Rojo más azul igual ácido sulfúrico Verde más rojo igual agente corrosivo ¿Qué es sulfúrico? Es una camilla médica Las sabanas están manchadas de sangre ¿No será que las acabamos de manchar de sangre nosotros al matar a estos zombies? Es una especie de sustancia química Ahora falta un contenedor para llevarla Una sustancia química ¿Qué es esto, tío? Como que no entiendo muy bien el propósito de esta sala Pero bueno Tendremos que venir aquí con alguna cosa que no entiendo que es ahora mismo Y ese documento nos acaba de dar la pista para dicha historia, ¿no? Los zombies estos más falsos, tío Porque con eso Me parece que les preocupe que les estén disparando Porque, ya digo, van a por Rebeca que no les está haciendo nada Yo no sé por dónde se va aquí tampoco Aquí hay un puzzle ¡Oh, un puzzle con ajedrez! ¡Es verdad! ¡Hostia! No me acuerdo cómo era este ¿Era moviendo las piezas o algo así? No me acuerdo nada de cómo era esto Vale Vamos a ver Aquí había un objeto clave que no me acuerdo ni de cuál ¡Hostia! ¡Granadas incendiarias! La primera vez que las vemos ¡Y cinta se tinta! ¡Oh! Sí, señor Pues no puede... Hay un cuadro de algo aquí Pero tiene tanto polvo que resulta difícil adivinar de qué se trata ¡Hombre! No podrías limpiarlo con la mano, Rebeca Y así podrías averiguar fácilmente qué contiene el cuadro Digo, no sé Es un gran globo Por lo que se puede apreciar, está muy deteriorado Por lo que se puede apreciar Parece una examinadora profesional de objetos, la Rebeca Por lo que se puede apreciar Coño, mirándolo, ya está Por lo que se puede apreciar Es un tablero de ajedrez Parece que la partida se ha ganado por hacke Hay que poner las piezas tal y como... ¿Se pueden mover? Vale, se pueden mover las piezas, ¿verdad? O sea, hay que fijarse en el tablero A ver, están las... Vale, espérate Están las dos torres Están las... Vale, las torres están bien colocadas El rey de la esquina también Entonces Está todo bien colocado, ¿no? Está todo bien colocado, ¿tú? ¿Eh? No entiendo, tío No sé si lo movía mal Ocurría algo Esto me acuerdo Nada Pero nada De este puzzle ¿Cómo propiciar un hacke? Es que se pueden mover todas las piezas, tío Incluso las blancas, ¿verdad? ¿O las blancas están...? Sí, todas ¡Wow! Volveremos aquí más adelante, me parece a mí, ¿eh? Una de las puertas De las que se han quitado las espadas No hace falta que la crucemos ahora, ¿eh? Según recuerdo Era para bastante más adelante Y lo del puzzle del ajedrez Creo que sí era ahora, pero... Es que no sé cómo es De hecho, creo que vamos a guardar la partida ahora en breve Porque no sé si ese puzzle, si lo hacemos mal, morimos o algo Y no sé No me inspira del todo confianza Y hemos cogido cintas de tinta Pero bueno, primero vamos a ir por aquí Para bajar Y irnos a la parte trasera Por así decirlo, del patio Que esto nos conduce A una zona de exteriores Pero primero que nada Vamos a tratar de dejar Aquí Es que de hecho Podríamos A ver Combinar Hierbas con las de veneno Hay una mezcla de hierbas aquí Que si hacemos así La cogemos Me da miedo poner usar Porque no voy a ser clave a usar de verdad, ¿sabes? Combinar Con las hierbas azules Formamos una hierba Contra el veneno también Vale Y nos la vamos a llevar De hecho Las granadas y incendiarias En algún momento Las vamos a dejar Y no sé si había más mezclas Y hierbas azules Creo que no De todos modos Vamos a dejar la hierba aquí Si puedo Si puedo Vale Y ahora vamos a salir Al exterior de la mansión Por aquí Aquí no sé si había un puzzle Con una caja O algo así Para alcanzar de objeto Me suena algo de eso, tío Y aquí A ver Espérate ¿Qué es esto? Es una alambrada Bastante sólida A pesar de llevar aquí Bastante tiempo No muestra signo Ese deterioro ¿Y no? ¿Cogiste tú las cintas? Eh... Ah, no, no Así que coger Porque no tenía espacio Correcto ¿Y esto dónde me lleva? A ver Este puente Mira ahí arriba ¿Lo veis? Encima de la columna Y había Había que coger una caja De por aquí O algo La parte central del puente Se ha derrumbado Más allá del precipicio Y una intensa oscuridad Envuelve todo Quiero recordar Que había que tirar algo Desde arriba O algo así No sé Sí, mira Había que traer una caja A ver No hay señal Es como si no estuviera Recibiendo corriente Ah, vale Hay que coger una batería Para ponerla aquí primero ¿Verdad? Y poder traernos Un objeto de ahí arriba Algo Algo de eso creo que era Y de esta manera Poder alcanzar El objeto que está En la columna esta Yes Vale Que no estoy seguro Pero me parece que es El ala negra ¿Eh? Volaría De lo fuera De luego Sí Bueno Vamos a guardar Venga Y hacerlo el ajedrez Porque no me queda de otro Ahora mismo Que no sé cómo es No sé, tío Bueno ¿Dónde he dejado Las cintas, tío? Aliado Nada A ver Quería Vale Abrir el mapa Vale Esta masa de la derecha Un poco más hacia abajo Creo que una vez más La cámara Como que me va a jugar Malas pasadas ¿Verdad? No era eso Están pegadas A las granadas Encendiarias Las cintas, ¿sabes? Y podríamos poner Las granadas Un poco Por aquí fuera Granadas El napal Las llaman aquí, ¿sabes? En vez de granadas Encendiarias O granadas Y llamas Y toda la vida No sé No quiero Coger el gancho Tío ¿De coño están las cintas, tío? Da igual, tío Para coger los putos objetos Del puto suelo ¿Cómo? Es el rojo, ¿verdad? Están los pasos Delante Pero es que no Las puedo ver No hay manera De verlas Empezamos la puta mierda De siempre Loco ¿Puede ser para O de las cintas? No sé, digo Tengo que guardar Porque es que No sé si me enveneno O algo Al hacer mal El puzzle de ajedrez Vale Vale, están aquí Coño, tío Es pero igual Las putas cintas Vale Y ya cogeré Las de la sala Aquella También Y ahora es ¿Cómo provocar El hack mate ese? Creo que había Que hacer un solo Movimiento Pero no sé cuál Y ahora me llevo Las cintas Porque mi propósito Es coger aquellas Así que ya vamos Y espérate Que a lo mejor Hay algo aquí dentro De valor En el lugar De las puertas Con espada Que me quedan Por inspeccionar Creo que no Pero Bueno ¡Ja! Y encima hay enemigos Nuevos aquí Maravilloso Vamos a intentar Esquivarlos A ver si puedo Vaya lentitud La hora de subir escaleras Por cierto Ah, vale Yo ¡Uf! Espérate Que hay varios Rebeca no sabe Cómo ha esquivado Su ataque La ha esquivado Vamos Haciendo un movimiento Grácil con su cuerpo O algo así El movimiento De quedarse quieta Justo en un momento Dado De que estaba corriendo Se queda quieta Y ¡Ale! ¡Hop! Así evito que me den Con todo Hay un mensaje Grabado en el panel De mandos Los tres principios Básicos Y la corporación Umbrella Hay que conseguir Aquí tres tablillas De estas No tenemos ninguna Por eso digo Esto es para mucho Más adelante Y por aquí No podemos cruzar ¿Verdad? No La puerta está cerrada Y no parece tener Ninguna cerradura No aquí mismo Pero abajo Si hay tres cerraduras Esto es para más adelante Efectivamente Y mucho Más adelante Además Pero Tenía que asegurarme No vaya a ser Que hubieran objeto Que hubiera que coger Previamente aquí ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que aquí No debería de haber venido Para empezar Aquí no debería estar A Rebeca seguro Que le han dejado Un cuidado ¿Verdad? Ah, pues no Qué raro Pero aquí No debería haber venido No en este momento Es el puzzle de ajedrez Tío Hay que hacerlo Puede incluso Tener la batería La mesa Esa No sé En vez de De romperlo Con un disparo de pistola La cerradura del escritorio Ese Y ya está Y podríamos Acabar por la vía rápida Pero no Hay que resolver Un puzzle de ajedrez ¿Sabes? Ajedrez además O sea que tenemos Que ponerlo En la piel de Kasparov Y todo Su puta madre Dentro de poco Tendremos que resolver puzzles No sé De pímbolo De O de parchís O yo que sé Bueno el parchís Es más azar O de las damas Un puzzle de damas O un puzzle de El tres en raya O yo que sé Y no era aquí Claro Porque soy imbécil Y me meto por la puerta Que no es Bueno que tiene que Bocarse de puerta Tío Lo que sé Estaba convencido De que era por aquí De que era por aquí Pero no 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 Era por las puertas De la espada Pensaba que las había cruzado Pero no No las había cruzado Para nada además Supongo que esto Es para coger La batería Pero no me acuerdo Bien O eso Para cogerle El elemento químico Aunque si cogemos eso No sé para dónde Habrá que llevarlo El elemento químico Y aquí cogemos Las cintas No sé cuántas me quedan Después de esto A ver Millie Por favor Vale 10 puede ser 11 Ah mira Bien Coño Está muy bien Hostia Me sabía yo Si lo movemos mal Nos envenenamos Por eso he guardado Me parecía Recordar algo así Y por eso nos ponen Las hierbas De curación de veneno Tío Por si caemos En este estado Pero no me importa morir Si muero Muero Y ya está Cuando solucionamos Cuando solucionamos El puzzle Cargamos la partida Y ya está Tío El peón No es Desde luego El rey Tampoco Vale Me da igual morir Es que He guardado La partida Vale Habiendo guardado La partida Que muero Perfecto Recargamos Y ya está Para eso he guardado Y para eso Nos ponen las cintas Y tinta Al juego Como queriendo decir Cuidado que este tramo Es peligroso Nos podrían poner La máquina De escribir Aquí también Pero bueno En estado veneno No se acabará matando Pero bueno Rebeca por favor Venga a ver Si puedo hacer Movimiento más Vale No es este Tampoco Es que no me quiero Curar ni nada ¿Qué haces Billy? Sal Claro De esta Roger La canción esa Madre mía Y es que me acuerdo De siempre Se solucionaba Este puzzle Mirando una guía Por internet Y tal Pero No va a ser esta La ocasión Así que vamos a Tratar de ir probando Diferentes alternativas Hasta que Demos con la tecla Correcta Seguramente moriré Pero bueno En la torre esta Puede ser Es que no lo sé No tío El peón No La torre Vale tío Era la torre Lo que quería mover El peón Ya lo hemos movido Joder Era el peón Tío El La torre La torre La torre La torre La torre La torre Vale No es la torre Ok Coño Pues solamente Me queda el rey blanco Tío Solo me queda el rey blanco Si no No puede ser nada Vamos a morir Pero a la botella Esto es un poco Casino Fallar Y que te encuentres Con una trampa De repente Pero no que falles Por un sitio No que falles Por cuatro mil sitios Y te encuentras En la trampa Vale Es esta Es el rey este Vale Es esta Esta es la única Que no tiene trampa Ninguna La del rey Vale Para la próxima Rebeca Por favor O sea No te pongas justo En el puto medio Joder Manía Si pero claro ¿Dónde hay que mover el rey? ¿Me explico? ¿Dónde hay que moverlo? ¿A la otra esquina? ¿Aquí? ¿No? ¿No hay? Vale Vale ¿Es debajo de esta torre? Uy estoy muerto ya No debería ser tan automático Debería de obligarme a pulsar un botón Solo con acercarme es suficiente Para mover los objetos Según el cuadro Habría que mover el rey Debajo de la torre de la derecha Si esa es la solución Pues Si logro hacerla Reinicio ¿Vale? Para hacerla bien Sin que me envenenen Ni nada Juraría Que es debajo de la torre Según La pista visual Del tablero Del de la mesa A ver Vale Así Si Perfecto Mira Y el ala que me quedaba Vale Pues vamos a reiniciar ¿Vale? Vamos a salir Perfecto Cargamos la partida Y lo hacemos bien Vale vale Es un puzzle bastante sencillote Entonces eh Es bastante sencillo Cuando se sabe como hacerlo Por eso no lo recordaba Especialmente difícil No pero Yo es curioso Todo lo que resistimos Estando envenenados Yo pensaba que íbamos a morir Muy rápidamente Después de haber caído envenenados Pero no Nos ponen las hierbas para eso eh Curiosamente Las azules Pero si evitamos caer En ese veneno Joder Son hierbas azules Que nos ahorramos Tío Bueno Azules y de otros colores También Porque el veneno Va quitando vida Y esas cosas Joder Que bien hice Que bien hice Guardar ahora Su puta madre Ha llevado un poco de tiempo El puzzle Pero bueno Hemos podido hacerlo bien Ahora solo tenemos Que ir allí de nuevo El ala que me queda Tío El ala negra O sea que vamos a poder Formar toda la estatua ya Como salida De un cascarón De fuego Vamos Cuidado No vaya a mover La que no es A ver Ahora si que estamos Para hacer el puzzle Como debe ser Eso es Rey nada más Y Rebeca Por favor No me muevas nada Tú por error Que vayamos en equipo No quiere decir Que me ayudes en esto eh Cuidado Ayudarme Aquí No sería ayudarme Sería perjudicarme A ver El rey este Aquí Y ya está Ala Cogemos eso Las tintas de tinta Que no se me olvide Y salimos Como empuje En la estatua Rebeca por error Y caigamos envenenados Por su culpa Vamos Es para hacerle un monumento A la estupidez Tío Evil El mal Un momento Aquí hay algo más Diario 1 de Marcus 4 de diciembre Por fin lo logramos Hemos creado El nuevo virus Lo hemos llamado Progenitor Quiero repetir todo el proceso Para realizar estudios Más detallados 23 de marzo Spencer dice que va a fundar Su propia empresa A mi no me importa Siempre y cuando pueda Continuar investigando Progenitor Puedo hacer lo que le plazca 19 de agosto Spencer sigue insistiéndome Para que sea el director De su nueva empresa Puede que solo le interese El dinero Pero sea lo que sea No para depresionarme Aunque quizá pueda sacar Partido de todo esto Necesito instalaciones especiales Para estudiar a fondo Todos los secretos Este virus Un lugar donde nadie Pueda interferir En mis investigaciones 30 de noviembre Maldito Spencer Hoy me ha venido Con quejas de nuevo Solo ven Progenitor Otro medio Para satisfacer su avaricia Idiota Tengo que pararle los pies De lo contrario Mi investigación Sufrirá las consecuencias Aunque Yo soy el único Que puede desarrollar A Progenitor Así que puedo jugar Con esa baza El único 19 de septiembre Por fin He descubierto Como desarrollar Nuevas cepas El virus Progenitor Mezclarlo con ADN De sanguijuela Era lo que necesitaba Voy a llamarle Virus T De tirano 23 octubre No avanzo Experimentar solo Con roedores No me sirve de mucho Los seres humanos Serían más adecuados Para observar los efectos Tengo que intentarlo O no avanzaré nunca 15 de noviembre Parece que alguien Sospecha de mis experimentos Aunque quizá Solo sea mi imaginación No importa Si se entrometen demasiado Puede que sin quererlo Acaben ayudando A mi investigación 13 de enero Lo conseguí Están listas Mis maravillosas Sanguijuelas Solamente privilegiadas Como la mía Pueden comprender La importancia De estos momentos De gloria y júbilo Por fin puedo dar Hacke al inepto De Spencer Pronto Muy pronto Lo controlaré todo 31 de enero Los dispositivos Que creé Para proteger mi trabajo Han sido manipulados Es como si alguien Hubiera estado buscando El virus T Y las sanguijuelas Estúpido Sin duda ha sido obra Del grupo de Spencer 11 de febrero Hoy he encontrado De nuevo Pruebas que demuestran Que han estado Forzando la entrada A los laboratorios Si eso es lo que pretenden Debo pensar En cómo detenerlos Quizás deba decirles A William ni a Albert Que rocían los pesticidas Sé que puedo confiar En ellos Aparte de Aparte de De mis queridas Sanguijuelas Por supuesto Pero Spencer Seguro que no se detendrá No sé Presentaré el virus T En la próxima reunión De director Y si obtendré Mi merecido reconocimiento Este documento Ha sido largo de cojones Y fue Marcus El que creó el virus No el Bueno Marcus A lo mejor es el tío Que nos está hablando Todo el rato Y empezó siendo Un virus para sanguijuelas ¿Sabes? Que luego fue Que luego fue Probado en humanos Y de ahí Todo el percal Que se montó Y de ahí que Salgan Disparadas Todas las sanguijuelas Del tipo Aquel Por así decirlo Parece que las controla De alguna forma Por haber tenido Inoculado el virus En su propio cuerpo Primero O algo así Es posible Y por eso Me dejan sus órdenes O algo en historia Por el estilo Vamos a examinar El libro del mal Entonces ¡Ay mierda! No, no, no Yo soy imbécil Vale Me he dejado las cintas Soy imbécil Y las cintas No es algo Que me pueda permitir Dejarme precisamente Todas las cintas Que pueda acoger Sean bienvenidas A mi grupo Y no de aliados Porque aliados Son los seres humanos Y esas cosas No los objetos materiales Eres una ayuda Indispensable Dejémoslo ahí Ahora, venga Ven Ahora examinaremos El libro Tranquilidad Tranquilos, tranquilos Tranquilos A ver que se abre Con lo de Lala Tengo ganas de verlo No sé si era el cuadro O... Creo que era el cuadro Pero no estoy seguro Madre mía Cómo fue evolucionando El puto virus Luego, claro De los humanos Se extendió a los perros A... No sé Los hunters Que vete tú A saber cómo coño Se crearon Pero bueno Deben de ser Alguna especie de mezcla De ranas Y... No sé Y... Cocodrilos No sé En fin Bueno, Rebeca Analiza esto Hombre, claro ¡A la negra! Ahora vamos a coger esto La izquierda ¡Ay, mierda! ¡Ah, que la blanca No me permite interactuar con ella! Ya, vale, vale No pasa nada No hace falta Interactuar con la escritura Toda blanca De todos modos Así que... Muy bien Sí Se... Se despliega el cuadro Así que podemos entrar A lo que vendría A ser las... Alcantarillas Que siempre me han dado Bastante respeto En la saga Vale Ahora viene Una parte complicada ¿Puede ser? Después de ir ahí abajo Lo descubriremos Pero primero vamos a dejar Las cintas de tinta Por aquí más o menos Creo que muy bien equipado Con lo que voy ahora Vamos Sí, porque Ahora si la palmo Lo único que tengo que hacer Es el puzzle El ajedrez otra vez Y coger las cintas Y la la ya está Y poner eso ahí A ver qué hay aquí abajo Es que no sé, tío Claro Arañas Lo de todos los días Oye Unas ricas arañas Su puta madre No Me cago en la puta ¿Por qué llevo a... A la araña? Iba a decir ¿Por qué llevo a Rebeca Conmigo, tío? ¿Por qué? La han envenenado Supongo Ah, no Pues es extraño, eh Que no haya caído envenenado La han dado Un chorrazo de la hostia Lista de internos El corre... Lista de internos El correccional Matthews K Fallecido Cadáver incinerado Mitch D Fallecido Cadáver incinerado Keith W Conservado como espécimen Savage C Trasladado a los laboratorios Royce M Trasladado a los laboratorios Davids A Conservado como espécimen Clark A Trasladado... Trasladado a los laboratorios Ellens J Trasladado a los laboratorios Terrence O Fallecido Cadáver incinerado Kate A O Kite A Trasladado al laboratorio ArcLight El de la mansión del 1, ¿no? El ArcLight Gary O Fallecido Cadáver incinerado Scott S Trasladado a los laboratorios Mitchell F Trasladado a los laboratorios Gary T Trasladado al laboratorio ArcLight Roberts A Trasladado a los laboratorios Los individuos Trasladados Deberán darse de baja En la lista de internos ¿Has conseguido? Lista De Internos ¡Eh! Ah, mira, hay hierbas aquí Por si ya hemos caído envenenados Vale Me cinta se tinta aquí Una máquina de escribir Aquí había una parte difícil Me acuerdo, ¿eh? Aquí había una parte difícil Sí, 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 sí Definitivamente sí No sé si coger estas hierbas O dejarlas ahí ¿Tenemos espacio? Ah, sí, tenemos espacio de sobra, loco Combinamos esas hierbas entre sí ¿Por qué no? Bueno, si hubiéramos que ha ido envenenados Hubiéramos podido curarnos aquí Me alegra saberlo Vamos A ver si es ahora El tramo complicado que recuerdo, tío Porque si es ahora Lo hago ahora Sí, ¿no? Había que llegar a ese conducto Efectivamente A ese conducto Y solo puedo llegar con Rebeca Porque Rebeca no puede impulsar a Billy ¿Eso es correcto? Es una rejilla de ventilación Rebeca podría alcanzarla Si se suben los hombros de Billy ¿Impulsar a Rebeca? No Porque vamos a guardar la partida Que ahora es cuando va a ocurrir Un suceso Bastante Grave Por así decirlo Así que Es recomendable grabar Tengo cintas y tinta ¿Verdad? De hecho Antes de guardar Me gustaría Que Rebeca se equipara un poco Con eso mismo Con una debería ser suficiente ¿Verdad? Vale Guardemos Y a ver Que ocurre ahí dentro Lo dejaría aquí Pero es que quiero hacer Esa parte ahora Tío Está bastante chula Vale ¿Me llevo las cintas conmigo? Sí, ¿no? Por ahora Por ahora Impulsar a Rebeca No se puede hacer al revés Por desgracia No le ha costado nada Impulsarla, ¿sabes? Que tío Se nota que ha estado en el ejército Y esas cosas Madre mía Madre mía Lo que va a ocurrir aquí Tío Es una sala de tortura Quiero saber Para qué la tendrían aquí Debe de ser Algún tipo de instrumento De tortura Se ha recogido agua Del fondo del pozo A lo mejor No queda ni una gris Nada de agua Ahora mismo ahí ¿Qué es esto? Panel de mando Es el generador Es un panel para controlar El suministro eléctrico Probablemente controla La corriente de la habitación Ajustar el panel Hombre Pulsar el primer Vale, tiene que quedar En lo rojo Pero que no se pase, ¿verdad? Ah, vale Tiene que quedar justo Donde la flecha, ¿verdad? Eso me recuerda A un puzzle de Resident Evil 2 Tío ¿Será de corte similar? Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba Vale Vale, no O sí No Tiene que quedar En lo En lo En la flecha roja Tío Vale Vale, nada Ya Uy, uy, uy Esto va a explotar Vale, no La primera arriba, ¿no? Sin remedio Yo no sé ¿Arriba también? ¿Y los otros dos arriba? Yo, vale Súper abajo Ese ahora de repente Perfecto Vale, es dos arriba El tres es abajo Y los otros dos arriba también Ok Solo el del Solo el tres Hay que bajarlo ¿En serio? ¿Por ahí? No se extinguía también Y hay que ir por ahí Hay que ir por ahí Ahora con Billy, ¿eh? Y ahora veréis por qué ¿Ahora salta en FMV? Sí Vigilan hasta la sala de tortura El mamón que libra a un nuevo tipo de enemigos ahora Los orangutanes Que creo que Y llegan súper rápido ahí En este primero no podemos hacer nada ¿Verdad? Era Sí Sí, ahora tenemos que rescatar a Rebeca Y tenemos un tiempo límite para ello Ah, que hay otra secuencia ¡Verdad! Esca La vieja conspiración contra el Dr. Marcus ha revelado que la carrera de Spencer será terminada. No mencionar también las horas. Así que, el tiempo ha llegado al final. ¿Qué vas a hacer? Simplemente diré adiós a Umbrella. La arma biológica utilizando el virus T-Virus ha casi sido completamente... ...y a todos los que me han puesto el traje de los Stars. No puedes ser serio. No he abandonado mi trabajo. He terminado la investigación sobre el virus T-Virus, pero necesito un poco más tiempo para completar el virus G-Virus más poderoso. Haz lo que deseas. Voy a seguir mi plan inicial y luchar a los miembros de los Stars a la mansión. Su entrenamiento de combate superior debería hacerlos un sujeto perfecto. Es Wesker Aposta el que envía a los miembros de Stars a la mansión. Sabiendo lo que les espera ahí dentro, de antemano. Cuando los demás no lo saben, solo Wesker. Autodestrucción. Siguiente. Lo establece y annihilar el lugar a nada más que un masivo rubro. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Puede! Por favor... ¡No puedo! Espero acordarme Ahora hay que esquivar las arañas otra vez, tío Ah, que había un orangután de estos aquí Claro Bueno, menos mal que no se me ocurrió dejar las cintas aquí No, no me des Y había otra, ¿verdad? Claro, tres arañas Porque dos no son suficientes Obviamente Las canciones en peligro de este Resident Evil La verdad es que están bastante bien Vale, ahora es por aquí Por donde están los zombies aquellos Si tardamos demasiado se cae Y nos cuenta la partida como perdida, ¿eh? Cuidado Esos zombies medio imbécil Se abre, se abre Se levanta al otro, ¿verdad? Menos mal que más o menos recuerdo la ruta a seguir Que yo recuerdo era por aquí Ya cogeremos esas hierbas Ya habrá tiempo para eso No hay tiempo No nos indica No nos indica el juego cuánto tiempo tenemos Pero que tenemos tiempo sin hecho Y aún lo digo yo Hostia ¿Qué haces, puto? Era aquí, ¿verdad? ¿Era aquí dentro puede ser? Creo que era aquí, sí O no Vale, no, no, no No era aquí No era aquí No era aquí Por el pequeño pasillo que hay a manos derechas al salir de aquí Como una izquierda del personaje No era aquí Joder Aquí Aquí, 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 ¿no? ¿Es aquí? Sí, es aquí, vale Perfecto Sí, más o menos me acordaba de la ruta Si no... No, es tú Por eso quería resolver esta situación ahora Ahora guardaremos y dejaremos el episodio Pero hay una secuencia larga ahora, ¿eh? Un poquito larga Dios, mira que ha pasado tiempo desde la última transmisión No, señor No, no lo he encontrado aún Continuaré a buscar por él ¡Muy bien! Ella es su jefe Rebecca Ahora él despide y no le dan ni indemnización ni nada Mi primera misión y yo ya le he desobeyed las ordenes Así es Mucho para mi gran carrera de la ley Oh bueno, probablemente no viviré mucho tiempo Y no tengo que preocuparme ¿No? Billy Solo necesito saber, necesito saber la verdad. ¿Has matado a 23 personas? No te voy a juzgar, solo quiero saber la verdad. Y ahora nos lo cuenta todo, creo. Era alrededor de este tiempo de último año. Nuestra unidad fue ordenada a África para intervenir en una guerra civil. Nuestra misión era de rescatar una escena de ciertas fuerzas guerrillas localizadas en el centro. No serían de umbrella los guerrilleros, ¿no? Porque es capaz y todo. Pero la escena estaba cerca de nuestro punto de entrada. ¿Pero qué coño los están matando? Por lo que hacen disparos efectuados desde a saber dónde. En la alta temperatura, 60 grados, ¡ay! Se queman las hojas y todo por el sol. Solo, no hubo una escena de guerrilla. ¿Qué significa? Los idiotas en cargo nos habían operado basado en la información falsa. Pero no podíamos volver a casa en la casa, ¡no! Nuestro líder nos pidió atacar a una ciudad inocente. En la casa, ¡no! 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 Billy, que se le hubiera ocurrido hacer eso para evitar matar a esa gente, hombre. ¿Cómo coño le hizo para escapar? Si estaba él también en el furgón, cuando atacaron los perros. Inebil 0H de Remastered. Décimo guardado. Dios, décimo guardado, ya la polla bendita tú. Es curioso, tío. O sea, los perros atacan el furgón, ¿no? Por cierto, tengo 470 en mano ahora. Es curioso porque, a ver, tengo... O sea, tengo... Billy estaba en el furgón junto con esos soldados que lo estaban custodiando. Los perros se cargan en la puerta trasera del furgón. Atacan a los guardias que custodiaban a Billy y los matan. Y Billy, a saber cómo le hace, escapa, ¿sabes? A saber cómo cojones escapa. Deberían de haberlo matado a él los perros también. No sé, les metería de puñetazos y patadas antes de que los perros le tocaran ni siquiera... Vamos, ni siquiera la manga del traje este de etiqueta que tiene, tú. O a lo mejor le robaría la pistola a uno de los guardias. Y se cargaría a los perros con tanta habilidad como se cargó al primer enemigo viscoso que vemos. Es decir, lanzándose a un lado de la furgoneta y disparándoles. Aunque eso conlleva un riesgo existencial bastante grande de golpearse la cabeza contra parte de la carrocería interna de la furgoneta. ¡Adiós!